Estrellitas, superfans, tenemos vídeos nuevos todas las semanas, si, los martes y los viernes, no os los perdáis Ani, hola, Mara, Tamara, que estáis jugando dentro de la casita de cartón que habéis pintado, que mona os ha quedado, pero si se ha hecho super de noche, si estáis ahí a oscuras, madre mía Bueno pues tenéis que veros ya otro día, vale tesoros, que hay que preparar la cena, tenéis que poneros los pijamas, leer un cuento, ir a la cama Déjanos un poquito más, anda, no, no puedo, si es super de noche y Mara y Tamara se tienen que ir a su casa Bueno vale, pero mañana podemos vernos otra vez, si eso mami, mañana podemos jugar otra vez con Mara y Tamara en la casa de cartón Claro que sí Pues mientras Ani y Yona se ponen los pijamas, yo voy a prepararles la cena Lo llenamos, porque voy a hacer aquí, yo creo que así ya está Lo voy a cerrar Vamos a hacer aquí unas lentejitas En este armadito tengo aquí un montón de cositas Bueno pues aquí están las lentejitas Con este cacito los vamos a sacar mucho mejor A ver cuánto nos cabe Vamos a ver uno Uy, van a caber bastantes Dos cacitos Así para que haya para las dos sean y Yona un plato de lentejitas a cada una que os gustan tanto Bueno pues le voy a poner la tapadera y lo vamos a encender A ver Está encendidito Ah sí, está encendidito Qué chuli Así se está calentando perfectamente Bueno fenomenal Vamos a echar un poquito de sal Así Y lo tapamos Vamos a echar pimiento Zanahoria Y en este armadito por aquí tengo las acelgas Vamos a partir la zanahoria Perfecto Ahora el pimiento Muy bien Voy a abrir el paquetito de acelgas Qué bien Qué buena pinta Me encantan las lentejas con acelgas Un montón Están riquísimas Ahora pues lo voy a destapar Y echo las acelgas La zanahoria Y el pimiento Y voy a sacar esta cucharita Que no es muy grande Y me viene bien para mover la comidita Así Que se junten todas las verduritas con las lentejas Qué rico que va a quedar esto Madre mía Qué bueno Bueno a ver Que no se me olvide Mientras se está haciendo la comida Voy a ir preparando el postre Así que voy a meter aquí en el horno Estos pastelitos Para que se vayan haciendo Vamos a cerrar la puerta Y le vamos a dar a este botón Que es el de los pasteles Aquí Y a Empezar A ver Ya se ve ¿no? Sí, 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 sí Ya está calentando súper bien Vale pues eso se queda ahí funcionando Y ahora Vamos a agarrar la arrocera Y vamos a hacer un arrocito bien rico La voy a abrir Y así metemos el arroz Dentro de este cacharrito ¿Veis? La verdad Es que A ver el arroz Aquí Me gusta mucho Esa arrocera china Porque deja el arroz Como al vapor Sabéis que los chinos Comen muchísimo arroz Así que son unos expertos En prepararlo Y lo preparan súper bien En este tipo de arroceras Lo vamos a cerrar La verdad es que es parecido Como a una olla express O algo así Tiene que hacer click A ver si lo conseguimos Porque si no hace click Ahora No funciona Ahora tenemos que llevar Esto Aquí que pone Cocinar arroz Cook rice Y como es una arrocera china Pues nos van a hablar en chino Vamos a encenderla Muy bien Vamos a darle aquí Perfecto Y esto ya está hirviendo ¡Qué rico! ¡Ay! Ya se está cocinando Mirad todo el humito que sale Mirad, mirad, mirad ¡Qué chuli! ¿Veis ahí? ¡Qué bien, eh! Es que es una arrocera perfecta Deja el arroz perfecto Vamos al dente Mirad, mirad, mirad ¡Qué chuli! ¡Guau! ¡Hala! ¡Cuánto vapor! A ver ¿Cuántos segundos queda? ¿No? Todavía queda un minuto Uy, va rápido 10, 9, 8, 7 Uy, va rápido, va rápido Mirad, mirad, mirad Me encanta esta arrocera Es que ya os digo Que deja el arroz perfecto Pues esto ya está La vamos a abrir Y veréis que bien Que ha quedado el arroz A ver, mirad Mirad qué blandito Es que está en su punto Perfecto Me encantan Estas arroceras chinas Por favor ¡Ani! ¡Ona! Que os estoy llamando Para cenar Que ya está lista la cena ¡Ona! ¡Ay, Ani! Estás aquí Sí, mami Es que estoy leyendo este cuento ¡Ay, qué bien! ¿Y Ona qué hace? ¡Ona! ¡Ona está como una loca Buscando una mochila Que dice que no encuentra Por toda la casa! ¿Qué dices? Sí, Ona ¡Ona! Es que se ha vuelto loca perdida ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Socorrísimo! ¡Ay, socorro! He perdido mi mochila He perdido mi mochila No lo encuentro Por ningún sitio He ido por todas partes He ido a la cocina He ido a la puerta de baño He ido a la terraza He ido a la jardín Y no está No está No está Me va a dar un patatón Pero Ona Relájate Relájate No pasa nada Ya la encontraremos Y si no, mira Casualidades de la vida Tengo una Que está sin estrenar Te la voy a enseñar Espera, espera Que te la enseño Aquí está Que no cunda el pánico Que en esta vida Y solución para todo Vamos a abrirla Mira que mona es, eh Y vamos a ver Todos los accesorios que tiene Ay, sí, mamá Sí, pero yo quiero mi mochila Yo quiero mi mochila Ay, ¿dónde estará? ¿Dónde estará? ¡Zocorro! 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 Pero Ona, por Dios Déjame abrirla Ya verás como te gusta La mochila es una auténtica monada Con sus tirantitos Y sus orejitas Mira que pelitos Y parece un conejito De verdad Vamos a abrirla A ver Ay, qué cosa más mona Por favor No me digas A ver Y trae Ay, que sacapuntas Mira que mono Se queda ahí dentro todo Ay, que limpito Si no tienes que ir a la papelera A sacar punta cada dos por tres Me encanta Y el conejito Es una goma de borrar Que va a juego con la mochila Claro, la mochila es un conejito Y la goma de borrar también Bonísimo Ay, qué cosa más mona Este bolígrafo O es un rotulador Es un rotulador Lleno de corazones De todos los colores Lo vas sacando Y entonces cada uno Es un rotulador distinto Del color del corazón Monísimo Y también trae Estos lapicitos De colores Este bolígrafo Ay, así como los mayores ya Como los que van a secundaria Este lápiz Con la goma de borrada Aquí arriba Otro rotulador Con su taponcito De color turquesa Ay, qué mono Ay, es un blog de notas Qué cosa más mona Y va a juego con el sacapuntas Ay, por favor Qué detalle Y también trae Todos estos folios Esta regla super mona Llena de purpurina Estas notas adhesivas Para que no se te olvide nada Estos archivadores rosas Con puntitos amarillos Monísimos Esta cinta adhesiva Y esta botellita Para meter agua O zumo Lo que quieras Está precioso Sí, 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 sí Sí, sí, sí Mami Me encanta Monísimísimo Ay, qué sí ¿Y dónde está Ona? Socorro 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 Y ahora qué bochila el hijo La vieja O la nueva Ah, socorro Socorro Me gustan las dos Me gustan las dos ¿Cuál el hijo? La vieja O la nueva Pero, 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 pero ¿Pero cómo? Pero, pero, pero ¿Esto qué es? Socorro 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 Y ahora qué bochila el hijo Hola, mi hijitas Superfans Tenemos vídeos nuevos Todas las semanas Sí Los martes Y los viernes No los perdáis ¡Suscríbete!